Bueno, en la última parte, Kiko, me gustaría comentar la entrevista que tú le hiciste a Enrique Mendoza. No sé si es posible que busquemos la página de Globovisión, Alejandra, para el titular. Aquí está, mira, aquí está, mira, ¿eh? Enrique Mendoza. Cuatro partidos de la MUT acabaron con la oposición, lo dice aquí el dirigente político y miembro del partido COPEI, lo declaró así, o en el programa Kikosi que dirige... ...de cómo la MUT se fue reduciendo, se fue reduciendo, y él plantea que entre la sociedad civil, que entre todo el mundo, claro, corrigiendo los errores de no producir asambleísmo, mucha gente, ¿cómo ponen el caldo...? Muchas manos en la masa, en la depa, el caldo morado. Pero cuestiona, oye, que haya uno que se hable de partidos chiquitos y partidos grandes cuando todos son chiquitos, que él cuestiona eso, y él cree que todos son importantes, ese es el contexto en el que lo digo. Pero muy buena entrevista, Enrique, además, muy claro, muy unitario, pese a todas las cosas que ocurren, ¿no? Fíjate que él jugó un rol muy importante en la llamada coordinadora democrática, era el vocero fundamental, en aquel momento que parecía con una curita aquí puesta y la gorra volteada. Ten cuenta que vinieron la gente de la concertación chilena, vinieron a asesorar a la coordinadora venezolana, y los señores que vinieron, que no nombró quién era, dijeron, mire, esta coordinadora va a venir al revocatorio, después del revocatorio se va a disolver, esto no aguanta, las fracciones y la manera en que se discute internamente, esto no aguanta. Kiko, mientras nos colocan la información, si es posible colocarla, ¿te recensaste? ¿Qué, qué? ¿Te recensaste? ¿Tú te recensaron en algún partido algún día? ¿En dónde? ¿Te recensaste? Fui, el día que... ¿Validaste? Que había que validar, estaba primero justicia, faltaban, yo fui a hacer... Si hay un partido que necesita que tú lo ayudes a validarse, lo ayudes, ¿sí? El fin de semana hubo la carniviración del PSUV, no sé si... Pero no, Emilio, no... No, no te gusta. ¿Tú eres el que tiene? No, no te gusta. Déjame pegar. Ya yo pasé por ahí, pero yo pasé, tú no has pasado. Mira, aquí está la entrevista, Enrique Mendoza, cuatro partidos de la Muga acabaron con la oposición. Muy buena entrevista. Mira, te iba a comentar que hoy Germán Escarra dice que el CNE puede ser electo por la ANC. ¡Ay, Dios mío! Bueno. Ay, ¿cómo era? ¿Qué prefieres tú? ¿Qué prefieres tú, que lo elija el TSJ o la ANC? Yo lo que hiciera era que lo elijan entre la oposición y el gobierno, no me importa dónde, pero que lo elijan entre los dos y de acuerdo. Lo que yo he escuchado es que tanto Sandra Ulitas como Luis Emilio Rondón estarían más o menos seguros de repetir en el Consejo Nacional Electoral y se elegirían los otros tres. Depende, porque si entra el G4, ¿cómo no alcanza? No hay cámara para tanta gente, pero es que, perdona, la perspectiva de que un presidente sea de una corriente distinta al PSUV no está fácil. No. O al menos sería alguien aceptado por ellos, alguien cercano al gobierno, pero que garantice y dé confianza. Los hay. Por ahí hay varios nombres que están sonando que los hay. Ahora, a mí lo que me parece raro es que la celeridad que la Asamblea Nacional, con la que debió tratar el tema y elegir el CNE, cuando se la pusieron, cuando no había este despelote de varias directivas, fíjate, eso lo dejaron para después y el para después, al final se enredó todo. Kiko, nosotros hemos hablado de muchos temas hoy, pero me extraña que tú no me hayas hecho un comentario sobre lo que está pasando en la realeza, chico, allá en la realeza británica. Pero ya le vendieron un contrato, está negociando con Netflix. Bueno, ella tiene un contrato, Meghan tiene un contrato con Disney para hacer las voces de algunos personajes. Pero está negociando la historia de ellos por una millonada. Que seguramente eso es mucho más plata que lo que le da la reina, ¿no? Que la realeza, y me parece muy bien, porque la realeza, está bien en Disney, pero la realeza, eso ya es, a pesar de que los ingleses y los españoles tienen unas modalidades, yo no me meto. Lo que pasa es que la reina no anda muy contento con que alguien de la realeza ande realengo. Sí, bueno, además, acuérdate, todo lo que pasó con Disney. Sin embargo, bueno, decidieron quitarle, pues, los aportes. Eso es un asunto de película. Pero fíjate que es un asunto de película, pero también es un asunto político, fíjate que lo llaman el méxit. Es decir, por el impacto que ha tenido en la sociedad británica, ¿no? Desde el punto de vista farandulero, las noticias de reyes, príncipes, afines son, bueno, comentadas por todo el mundo, y sobre todo Megan, que es bien bonita ella, pero despleve ella. O sea, que la realeza es... Y de paso la mamá es... Tú tienes sangre azul. Morena. Tú pudieras casarte con una princesa. Sí, si a mí me pasó, yo otra vez me corté y creía que era bolígrafo, si me iba... No, y él era mi sangre. Sí, tú pudieras casar. Seguramente. Hay gente, porque ese cuento de la realeza, que al final es muy conservador, pero es farandulero, farandulero. Lady Lee fue un gran personaje de la historia de la humanidad. Claro, nosotros tenemos nuestra Lady, que es Lady Gómez, que parece que es una buena candidata, ¿no? Que por cierto, se están realizando, bueno, la feria de... Tú vas para allá, Patachi. Vamos a ir a la feria de San Sebastián, sí, claro, vamos a estar la semana que viene por allá. Saluda a todos los San Cristólogos, ¿sabes que yo soy Gochito? Tú eres de Gochito, sí, señor. Allá es San Cristólogos. Sí, señor. ¿Cómo fue que tú llegaste a Caracas? No sé cómo llegaste, pero te aceptaron aquí en Caracas. Bueno, mis hermanos, tú sabes que yo vivía en Los Chaguaramos, donde está el puente de la Ramón Popilo Oropesa, al lado del Guaire. Entonces, mis hermanos decían que yo... Ah, con razón. ...como Cés, que yo había dado una canastica del Guaire. ¿De ahí te recogieron? Ya me recogieron. Por ahí nació tu quicosio, ¿no? Sí, tú sabes, ya es mi locura, mi extraordinaria locura. Pero, fíjate, volviendo al tema de la elección del CNE. Oye, ahora que todo el mundo está, digamos, como, bueno, si hay elecciones limpias, vamos. Porque yo no entiendo a la gente que me dice, no, yo no, está porque el gobierno me quita el voto. Pero el problema es que el gobierno te lo va a querer quitar siempre. Cuanto más divida la oposición, más va a ganar. Mira, Kiko, nosotros hemos estado hablando de censura, ¿no? Ajá. Y a mí no me gusta la censura ni en un gobierno que yo apoye, ni en un gobierno que no me guste. Pero fíjate lo que leo aquí. Atención, la presidenta interina, Yanine Áñez de Bolivia, cierra 53 emisiones de radio por estar transmisiendo propaganda comunista y socialista relacionada al partido Evo Morales y estar incitando a la violencia. Por cierto que Evo puso candidato, ¿sí? Ahora, esa señora, esa señora, esa señora Añez es facho. Y David Choquehuanca. Ella es facho. Ella es facho. David Choquehuanca, que es el segundo. La señora Añez es facho. Hay unos videos sobre la violencia, la violación de derechos humanos, horrible de esas señoras. Señora, Dios nos libre. Dios nos libre. Pero fíjate, Evo Morales acaba de reconocer que fue un error el haber aspirado a continuar como presidente, ¿verdad? Pero tarde piaste, pajarito. Tarde piaste, pajarito, porque tú no te puedes quedar en el poder. Además, mira, eso es un tema. Eso es un tema incluso hasta de consideración con tus propios compañeros, Evo. Perdona que te tuteque, no soy amigo tuyo. Pero no puede ser que tú pretendas quedarte en el poder ninguno. O sea, que milite en un partido o no. Yo soy el presidente eterno. Y entonces los demás compañeros no tienen derecho a aspirar. O sea, un concejal eterno, un diputado eterno, un gobernador eterno. No puede cambiar nunca de gobierno. Y entonces no pueden nunca de más. Él no pone la torta, el país quiebra y tú no puedes cambiar nunca de gobierno porque ellos son eternos. Mira, Piñera, por primera vez tiene 6%. 6%, está contra las cuerdas. Él que fue. Bueno, por eso es que dicen que las segundas partes nunca fueron buenas. La reelección para mí es perversa. Yo creo que nos equivocamos en la constituyente estableciendo la reelección. En todo caso, un solo periodo dichado. A su casa, a cuidar a los nietos, a regar las matas, a aconsejar el partido de derecha. Mira, ahí se crece que Tancur, que entendió que en Latinoamérica y en la historia de Venezuela la reelección era perjudicial. Porque el que llegaba ahí no quería salir. Se atornillaba, se amarraba. Y entonces evita no solo la promoción de nuevas generaciones, sino se acostumbra a mandar, como decía. Así es. ¿Tú te vas a reelegir en Kikosi? ¿Quieres reelegirte? Pero ahí no hay ninguna elección. ¿Todavía no? No, es una cosa de lo que. O sea, tú estás ahí, tú estás interino ahí en Kikosi o eres fijo. Yo lo que tengo son cuatro meses aquí, culpa tuya, tú me trajiste aquí, explica, explica. Explica, tengo un poquito más de tiempo que tú, chico. Pero bueno, algún día llegará, al fin. Y llegó el final del programa. Y llegó el final del programa, Kiko. Bueno, será hasta la próxima. Y feliz cumpleaños, Manuel Felipe. Manuel Felipe, feliz, te deseamos, canta. Manuel Felipe, cumpleaños, cumpleaños, feliz. ¿Cuántos son los de ese año?